¿Qué pasa, manes? Sporting juega a las 10 de la noche de este sábado en Vigo, sin entradas para la afición visitante, ahí tenéis la decisión que tomó la directiva del Celta de no querer vender entradas a los aficionados de Sporting y esta es una decisión que a mí personalmente me parece un poco menos que vergonzosa y sobre todo que los hosteleros de Vigo deben de tener bastante alegría por ellas, sobre todo por el tema de que no va a ir ni Dios a Vigo, que no van a ingresar dinero por comidas, por hoteles, por bebidas, por todo, que se sabe que la afición del Sporting no es de viajar casi. Entonces, bueno, dicho esto, ya estáis viendo las primeras ocasiones, las primeras jugadas del partido donde Rube empezó muy muy fuerte con ese Celta atacando con un tiro ya al travesaño y bueno, donde en esta jugada, minuto 25, nos colocaba la primera bolita de cabeza, un córner en el cual saqué al Pichu sin tener que haberlo sacado y bueno, el remate a placer de cabeza. Ahí veis el centro muy bien, muy templadín, ahí salimos con Pichu, pues a lo que se le da a Uvas, que de hecho ni se tiró como pisteis, vean, casi llega a Lorita y de medio volea, medio chilena, pero no pudo ser. Con lo cual, pues bueno, 1-0, gol de Cabral que empezaba abriendo la lata y que nos ponía ya pues las cosas muy difíciles. Siguiente jugada, Nachin Cases por Bandy izquierda, ahí lo veis como la conduce, como la lleva, la abre para Tony Sanabria, ojo Tony Sanabria, 1 contra 1 contra Mayo, ojo Tony Sanabria que gana línea de fondo. Triple círculo mágico y con la puntina Platanito Mascarell coloca las tablas en el marcador solo 6 minutos después de que Rube marcara. Una jugada muy clásica, muy típica, que a mí me gusta hacer mucho, que es la de entrar por Bandy y buscar el centro potente raso, o bueno, en cualquier caso centrar, pero si ves que se adelanta bien el jugador para el primer palo para rematar, pues lo que viene siendo el pasecito, como le gusta llamar a la gente, pues alante y alante. Y aquí nos hacemos amigos, ya lo sabéis chavales, hay que meter goles como sea, ahí lo veis, 26 y 32 los goles y vamos ya a la siguiente ocasión. Un minuto 37, Rube con la pelota, abriendo para Yago Aspas, ojo Yago Aspas con la pelota, muy bien por dentro para Fernández, Fernández que tira el paradón del Pichu, rechace el balón muerto y el gol en propia de Luis Hernández, si no me equivoco. No sé si fue Luis Hernández o Isma López ahora mismo, pero el gol en propia, una buenísima parada, ahí veis a Luis Hernández que en vez de despejar de primeras, pues la controla, la mete y luego se tira a despejar. Pero bueno, en cualquier caso, la jugada merecía casi el gol ya en el primer tiro, una buenísima parada del Pichu, dio la opción de despejar la pelota, pero al final pues el balón acabó colándose en el fondo de las mallas. Una muy buena jugada de Rube, que nos coloca la segunda bolita al filo del descanso, en el minuto 40 nos colocó el gol. Aquí veis esta jugada, la jugada tonta y os la explico, en el pro, en el pro, en el pes, cuando sacas con el triángulo, sacas con un pase al hueco con la mano. Bueno, ¿qué pasa? Pues que yo quería sacar con un pase al hueco, estoy de jugar al PES y lo que hice fue tirar el balón al suelo, ¿no? Y evidentemente pues se la di a Rube, Rube me hizo el lío y luego pues el Pichu dijo, sí, pues te me da una levantada, que hacemos penalti, ¿no? Pero bueno, como Rube es un chaval legal, es un chaval con fair play, ahí veis a dónde lo lanzó, no obstante se lo había adivinado, con lo cual estaba más que detenido ese penalti en cualquier caso. Pero no, no, Rube fue legal y la azotó, pues lo que ven siendo eso, la pegó dura, dura y fuerte, fuerte y fuera, fuera. Así que bueno, ahí lo veis, Filo del Descanso tuvo también este lanzamiento de Falta, bastante templadín y fácil para el Pichu, y que nos iba a llevar a túnel de vestuarios Descanso, pero bueno, ya veis que Rube al menos fue legal en esa jugada, ¿eh? Porque si soy yo, vaya, meto penalti, meto penalti y para encima dejo la celebración y la repetición y celebro de esto que empiezo a correr por todo el campo, ¿eh? Pero bueno, hay que tener ahí ese detalle con el guaje Rube, que la verdad que fue bastante legal en esa jugada, hay que decirlo todo. Primera parte 2-1, bueno, pues un partido que en principio tuvo muy, 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 muy bien dominado Rube en la primera parte. Y vamos a ver la segunda, donde empezamos una jugada por la izquierda con Johnny Perdigon de Cangas, ahí lo ves, este partido con Niebla no se ve una puta mierda. Johnny haciéndole el lío ahí al defensa, sigue Johnny, sigue Johnny, Perdigon tira el centro atrás. Tony Sanabria, la empalada de volea y el paradón increíble, ojo, el paradón que se marcó. Y luego en la segunda jugada, Carlos Castro, que solo dentro del área la echa afuera. Una muy buena ocasión, ahora ojo como Omar Mascarell, Omar Mascarell haciéndole lío a la defensa, un golpeo seco y el golazo de Platanito Mascarell en el 77 para colocar las tablas, unas tablas ahí momentáneas. Ahí lo veis, que bien la jugada, como hicimos ahí el slalom aguantando y la verdad que sacó un latigazo con pierna derecha muy, muy bueno. Bueno, habíamos tenido una buena ocasión antes y al final pues se hizo un poquito de injusticia en la materialización de esta segunda ocasión. Omar Mascarell destapándose como goleador del partido, ojo, ahí lo tenéis, ahí es nada. Siguiente ocasión, minuto 86, Rupp con la pelota, saca en largo palmas ahí para Walsh, Walsh que le iba de cabeza, ojo, el balón que queda muerto, le tiene Nolito, Nolito, el tiro templado, queda el rechace y el gol en el 87. 7, una jugada con un par de rechaces ahí que favorecieron a Rupp y al final la buena parada del Pichu Cuellar que dejó el balón Templadín y ya Guaspas dijo, bueno, yo voy a fallar un penalti, pues esta ya no la voy a fallar. Así que, para el cesto, ahí lo veis, la jugada muy buena, la verdad que Nolito tiró muy bien abajo y al final rechace, que bueno, casi se cruza el defensa, pero no pudo ser. Dicho esto, pues bueno, ya lo veis, últimas jugadas del partido, últimos minutos, el partido que estaba ya pegando los últimos coletazos y que nos, bueno, pues, nos sentenciaba con una derrota Rupp HD Returns. Recordad, en la descripción tenéis su Twitter y su canal, pasaros por allí y dejarle algún comentario en algún vídeo diciendo, hater, nos jodiste a Lelopi, madafaka o lo que queráis, ya sabéis cómo va la movida. Y yo por mi parte, nada más deciros que muchísimas gracias, si queréis dejar vuestro like, si es más que bienvenido y si sois nuevos, si os queréis suscribir, pues, adelante y adelante. Dicho esto, esperemos que hoy no nos pinte la cara el Celta de Vigo en balaídos y que ojalá, pues, podamos venir con tres puntos después de esa derrota tan dolorosa contra el Levante. Un abrazo a todos, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos y recordad que tenéis también subido un pack opening, pero bueno, tocar no todo mucho, pero risa la que queráis. ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡No! ¡Vol! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado